Tras concluir el proceso de consultas, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional dictaminó favorablemente la iniciativa de ley de reforma y adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios. Definitivamente logra esta iniciativa querer acaparar un poco la protección y la ayuda a todos los nicaragüenses, especialmente cuando nos convertimos en consumidores o usuarios. Pero, ¿cuál es la situación en sí? Porque la bancada decidió, a petición de los dos miembros que conformamos e integramos la Comisión Económica, precisamente no quisimos presentar un dictamen de minoría, porque eso sería estar en acuerdo total, ¿verdad? Y reformar algunos puntos de vista propios de los artículos que lleva esta iniciativa, esta reforma en sí. Por eso nosotros nos quisimos presentar un dictamen de minoría y como no estamos a favor totalmente de esta situación, presentamos nosotros votos razonados. Como ya está dictaminada, ya presentamos nuestro voto razonado, ya puede mañana inmediatamente entrar entre los puntos de agenda, la orden del día. Otero afirma que dicha reforma el gobierno se convierte en consumidor y juez. Debe de ser consultada con diferentes actores políticos, sociales, económicos, que tienen cosas que decir alrededor de esa reforma. Lamentablemente, la Asamblea Nacional no hace uso de esa facultad que tiene para llamar y convocar a distintos sectores, aunque no sean de su partido, aunque no sean de su filosofía política, sino que deberían de consultar para escuchar lo que la gente estamos pensando. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua dijo que esta iniciativa afectaría directamente la importación y exportación de productos y servicios de parte de la pequeña, mediana y grande empresa, ya que las leyes locales del país estarían en conflicto con las normas financieras internacionales que permiten el comercio y flujo de dinero a nivel mundial. Esto, a su vez, pone en riesgo directo la posibilidad de que un nicaragüense pueda recibir una remesa familiar, siendo este uno de los principales fuentes de ingreso para cienes de miles de nicaragüenses, parte de lo que da a conocer Amcham. Noticias 12, Darlen Tellez.